La verdad es que para mí es un tremendísimo honor estar pudiendo hablar con vos, con alguien como vos, un referente proveída para mí increíble a nivel nacional. Por eso yo los invito a todos los que no han visto la defensa del doctor cuando fue el debate en el Congreso, véanlo, porque es increíble la pasión y al mismo tiempo la certeza que tiene a la hora de hablar, obviamente desde cuestiones científicas, dado que es doctor, es urológo y es increíble la defensa que hace de la vida. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de todo y como dije, muchísimas gracias de nuevo por estar acá y poder hablar. Si vos me tendrías que decir qué lecciones te está dejando este confinamiento. Esta pandemia, ¿qué me podrías decir? Sí, la verdad que hemos aprendido muchísimo, por lo menos hasta la fecha. Obviamente no solo en términos de lo que esto significa por el virus y tal, desde el punto de vista médico, sino yo te diría muchísimo más desde el punto de vista de nuestra vida diaria. Es decir, pareciera que hemos tenido una necesidad de tener una pandemia justamente para ratificar lo que habíamos denunciado en el Congreso, en senadores, en el año 2018, acerca de que una eventual legalización de un aborto hubiese provocado un descalabro en la salud pública. Ya vemos el descalabro que es al día de hoy, un descalabro en el cual solamente tenemos, yo diría, unos 3.500 infectados, por lo menos en forma oficial. Supongamos que no son 3.500, son 10.000, 15.000 o 20.000 o 30.000 verdaderamente infectados y casi 170 muertos. Vos fíjate, con 20.000, 10.000, 30.000 infectados, el desastre que se produce en la salud pública nuestra. Y si miramos las cifras del aborto, esa famosa cifra que nos quieren convencer que son 500.000, que sabemos que no la son, pero vamos a pensar por un instante que son 500.000 y según las declaraciones del ministro de Salud de Rosario y lo que él presentó en el Congreso, es que el 30, 31% de las personas que abortan con pastillas terminan con una internación. Esto significa que tendríamos 150.000 internaciones. O sea, ¿de qué manera se podría sostener, no? Lógicamente. Y vos pensás, son 150.000 internaciones, supuestamente, contra solamente 3.400 infectados oficiales. Es decir, que hubo solamente 3.400 infectados, por lo menos uno asume que han sido internados. Vamos a asumir que esos 3.400 fueran internados y lo tenemos que comparar con 150.000 internaciones por aborto. Es decir, la salud pública estallaría totalmente por el aire. Pero más allá de esto, Belén, vos fijate que el mundo está totalmente consternado porque hasta la fecha, según las cifras oficiales, hubo 193.000 muertos. 193.000 muertos. Ahora, en lo que va del año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que después vamos a hablar un poquito de ella, ya llevamos 3.500.000 de muertos por hambre. Vos fijate, 193.000 contra 3.500.000 de muertos de hambre. Y nuestros medios de comunicación, estos medios hegemónicos, siguen mirando para otro lado. Ahora, vos fijate, comparado esto con 13 millones de muertos por aborto en lo que va del año, es decir, casi 70 veces más muertos por el aborto de lo que ya mató el coronavirus. Entonces, vos fijate, si uno pone en perspectiva lo que está ocurriendo, ¿cómo puede ser que el mundo está parado por 190.000 muertes y sin embargo sigue adelante y mirando para otro lado frente a 13 millones de bebés abortados? ¿Te das cuenta? Pareciera que hemos tenido la necesidad de una pandemia justamente muchísimo más para ratificar lo que ya sabíamos pero que hemos confirmado. Que nuestro ministro de Salud, lamentablemente, por ahí sabe mucho de aborto y cómo matar bebés inocentes, pero bastante poco de salud pública. Lo digo con todo respeto. Ya vimos cómo se pasó dos meses, los meses de enero y febrero, escribiendo un proyecto de ley de muerte y mientras avanzaba la pandemia en el mundo, minimizando... Pero él mismo, ¿no fue el que dijo que el coronavirus nos quedamos tranquilos porque acá no iba a llegar? Bueno, eso es lo más grave, porque tener un ministro de Salud que se mueve en base a creencias, cuando él dijo que él creía que iba a llegar más tarde, en vez de evidencias científicas, no hace otra cosa más que hacernos acordar las palabras atribuidas a nuestro querido José de San Martín, cuando él decía que la soberbia es la discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Y esto yo creo que es lo que estamos viviendo. Ineptitud, inoperancia, soberbia de nuestros funcionarios, cuyo único objetivo era legitimar la muerte de argentinos en manos de argentinos, en vez de hacer una verdadera salud pública, sabiendo que los recursos públicos son para salvar y nunca para matar. Pero no solo eso nos ha enseñado la pandemia, también tuvimos necesidad de tener una pandemia, justamente para darnos cuenta que vivimos inmersos en una total y completa tergiversación de valores. La evidencia más clara de esto es que los mismos abortistas, como es el presidente y el ministro de Salud, que en su momento priorizaban el negocio, el bolsillo, sus intereses personales, pero por sobre todo la economía, por sobre la vida, ahora de repente, como los que tienen miedo de morir son ellos, ahora salen a decir que la vida está por encima de la economía. El otro día, un horror, el presidente declaró que no quería, prefería 10% más de pobres y no tener 100.000 argentinos muertos, cuando efectivamente, ellos saben perfectamente, nos quieren hacer creer por lo menos que hay 500.000 bebés asesinados en la Argentina por año. Entonces, a ver, la careta... No, los números no cierran por ningún lado, básicamente. Exactamente, la cara de la hipocresía, la estamos viendo ahora. ¿Y por qué pensamos que pasa esto? Yo creo que ahora pasa este desastre y toda esta serie de medidas de comunales, porque los que tienen miedo de morir, María Belén, son ellos. Ellos son los que tienen miedo de morir. Ellos son los que tienen miedo que mueran sus hijos, sus seres queridos, etcétera. Ahora, mandar a matar a los hijos de los demás no les importa nada, pero cuando tienen miedo de morir ellos mismos es ahora cuando ellos realmente toman las medidas y anteponen la vida por sobre la economía. Exactamente. Cuando ven que ellos están en riesgo, ahí es donde les empieza a meter el miedo, básicamente. Por eso también creo que, digamos, todo este disparate que se ha llevado al límite donde ha llegado todo esto, básicamente, creo yo, primero nos muestra esto tal cual como vos lo decís, ¿no? Que si empezamos a comparar números, no cierran. Y al mismo tiempo, si siempre pusieron como prioridad este gobierno, comenzado por el gobierno anterior, el tema del aborto como algo fundamental para la salud pública, porque es lo que siempre decían y lo siguen repitiendo, ¿cómo pueden llegar a seguir sosteniendo ese argumento con todo esto que está pasando? O sea, de hecho, a mí me ha pasado hace muchos años caer internada de urgencia en el hospital de clínicas en Capital. Y yo me acuerdo que no había sábanas. No había sábanas. Claro. No había cortinas. Entonces yo pensaba, yo digo, si no hay sábanas, no hay cortinas, no hay insumo mínimo. Bueno, vos sos doctor, debes saber muchísimo mejor que yo. ¿Cómo vas a poder sostener un aparato de salud a nivel nacional donde te garantiza que el aborto sea gratuito? O sea, es imposible. Y cuando empezó a aparecer todo esto de la pandemia y empezaron a aparecer muchos doctores diciendo, pero miren que no tenemos una infraestructura que pueda soportar semejante cantidad de gente. no tenemos una infraestructura en cuanto a respiradores para poder hacer que la gente salga adelante de esta enfermedad. Entonces es como un doble discurso enorme. Sí, es el mismo discurso, es el mismo doble discurso que queda ahora expuesto, es decir, la hipocresía de los colectivos abortistas, el colectivo este de actrices, las socorristas en red, estas agrupaciones que hacen abortos clandestinos que se llaman la revuelta, socorristas en red, con cierto apañamiento del gobierno. Se les caen las caretas porque nuevamente pareciera ser que tuvimos necesidad de detener esta pandemia para confirmar que los que estaban tan preocupados por la vida de las mujeres de pronto desaparecieron del mapa variable. ¿Dónde están? ¿Están escondidas abajo del colchón? ¿Están nazos feministas? Es decir, ¿qué vemos? Gente ayudando solamente. Vemos iglesias, vemos grupos evangélicos, vemos las iglesias que no dejan que la gente vaya a rendir su culto pero la usan como hospitales para internaciones. Militares también, tanto que todo el populismo lo detesta, ¿no? Los militares son los que han salido a la calle. Exactamente. Vemos policías, mirá, yo he visto carteles en marchas abortistas diciendo legalicemos el aborto por las dudas que no nazca un policía. Esto no he visto yo, no me lo contó nadie. Y sin embargo, ahora somos la gente que le estamos pidiendo por favor que pongas, que contengan a la gente, que no salgan de sus casas. ¿Dónde están? A ver, veo clubes de fútbol poniendo instalaciones al servicio de la pandemia. Sin embargo, ¿dónde están las clínicas abortistas? esta fundación huésped, la casa Fusa, toda esta gente que hace dinero a expensas del sufrimiento de las mujeres y tanto les importa a las mujeres, ¿dónde están ellos poniendo sus instalaciones al servicio de la pandemia? Y si no quieren ponerla al servicio de los caballeros, pónganla al servicio de las mujeres que están con el... Claro, al menos que sigan sosteniendo su idea del feminismo, ¿no? Pero que al menos salgan a las mujeres. Por supuesto, y si te fijas, el enorme problema también que tenemos es la clase política que por supuesto no está dispuesta a sacrificarse. Lo hemos visto con esta chica que creo que es diputada, esta chica de 20 años, Soferia Fernández, que gana cinco veces más que lo médico que están en la trinchera arriesgando sus vidas propias y las de sus familias. Sin embargo, cuando ustedes las miran en las redes sociales, están despotricando por pavadas y en vez de estar poniendo el hombro y estando donde tiene que estar. A ver, si tanto profesan este espíritu marxista o este espíritu neomarxista, ellas son los primeros que tienen que dar el ejemplo, poner sus hermanos al servicio de la sociedad y estar donde la gente lo necesita y no estar diciendo pavadas de las redes sociales. Vos fijate que se acabó de un día para el otro se acabó este lenguaje supuestamente inclusivo que atenta contra la cultura de las naciones. ¿Dónde están los infectades, los infectados, los infectadas, infectados, monequis, lo que vos quieras? En otras palabras... ¿Dónde está el género, no? O sea, yo la otra vez veía en la publicidad, creo que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hablaba sobre los adultos mayores que se tienen que ir a vacunar por la gripe. Entonces decía, tiene que llamar a tal y tal número, fíjese el número en el que termina el DNI y el género. Y yo dije, ¿de qué género me estás hablando? Si es sexo, ¿es hombre o es mujer? O sea, para ir a ponerte la vacuna, sí, depende del género que tengas, pero frente a una pandemia, frente a la realidad misma, no existe género, es sexo. Bueno, esto ratifica que estos colectivos feministas, nasofeministas, no existirían sin el apoyo del Estado. Cuando el Estado tiene que priorizar otro tipo de cosas, lógicamente, estos desaparecen del mapa. ¿Por qué? Porque dejan de recibir apoyo del Estado. Ahora, se la dan de revolucionarios, pero ¿qué revolución podemos hablar si en realidad ellos son los que gobiernan? Ellos son los que quieren dictar las normas. Entonces, la revolución no tiene nada. Hoy los revolucionarios son los que defendemos la vida y la familia. Y vos fijate, si vos entras, yo te invito a que cualquiera vaya a la Facultad de Medicina, de la UBA, y vas a ver carteles enormes, oficina de la mujer u oficina de género. ¿Qué significa esto? Estos colectivos, nazofeministas, han encontrado de esto y han hecho de esto un negocio enorme. ¿Por qué? Porque se han generado oficinas, oficinas públicas. Entonces, claro, ellos aspiran solamente a tener puestos de poder que generan un salario que los pagamos entre todos y, por supuesto, generar la noción de que, por ejemplo, los mal llamados femicidios aumentan. Y vos fijate lo que ocurre en países como España. Si esta gente, ahora que está en el poder, estos nazofeministas con estas nuevas oficinas están presentes y en realidad lo que vemos es que los supuestos femicidios, los mal llamados femicidios aumentan. Es porque esta gente no está tomada las medidas correctas. En otras palabras, no tienen nada que hacer. Ahora, a esta gente les conviene que haya femicidios. ¿Por qué? Porque la gente dice ¡Uh! Femicidios, vamos a darle más dinero a los colectivos nazofeministas. Entonces, más femicidios, más dinero, más dinero, más femicidios. Y esto se transforma en un negocio. Ahora, con tanto dinero, ellos no logran bajar los femicidios. Lo cual significa que su accionar, en realidad, no sirve para nada. Y es una mentira grande como una casa y se la pasan parasitando el Estado, un Estado que lo pagamos entre todos. Sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, bueno, en España ya, hoy estaba hablando con José Mejías, Pedro Mejías, perdón, que él está en Asteoír y en Citizen Go allá en Cádiz, en España. Y bueno, allá lamentablemente todo ha avanzado de una manera precipitada y bueno, ellos igual siguen en la lucha. Lo que él me decía es que de a poco la gente se está como despertando de todo este letargo que tuvieron durante más de 10 años, desde que se legalizó el aborto hasta el día de hoy. Bueno, y obviamente con toda esta cuestión de género y el feminismo en fondo, ya el feminismo, él decía que son muy radicales pero que no son tan extremistas como acá en Argentina o en México, donde, bueno, lo que ha visto todo el mundo de las marchas feministas que han prendido las iglesias, que han atacado instituciones, bueno, lo que lamentablemente todos tuvimos la oportunidad de ver. Y él lo que me decía, que eso me llamó muchísimo la atención, que no es del primero que lo escucho, es que, digamos, el momento de mayor contagio con respecto a todo esto de la pandemia, del coronavirus fue en la marcha feminista del 8 de marzo allí en España y que todo el gobierno estaba absolutamente enterado de la pandemia, que ellos ya sabían que eso sí iba a venir y sin embargo permitieron que el feminismo haga su máxima expresión y ahí fue donde se contagió a todo el mundo de una manera tremenda. Bueno, eso claramente ratifica que la vida de la gente no les importa absolutamente nada y solamente imponer su ideología. Y vos fíjate el extremo que se está viviendo o que hemos vivido acá en Argentina. Cuando el año pasado o este año en realidad se ratificó la condena al doctor Leandro Rodríguez Lastra por haber salvado tres vidas, la vida del bebé, la vida de la madre y la vida de una familia adoptiva desesperada por tener un niño. Es un niño que ya lleva dos, tres años de vida y está felizmente adoptado. Sin embargo, la justicia lo condena y similares persecuciones hemos visto, por ejemplo, en la provincia de San Juan con la doctora Paula Mirs, el doctor Federico Antequeda, el doctor Federico Bazán. Ahora, vos fíjate, los mismos que perseguían a los médicos que salvaban vidas, ahora nos piden, por favor, muchachos, no dejen de atender a los pacientes o no abandonen a los pacientes. Te das cuenta de la hipocresía de esta gente. Con lo cual, queda al descubierto lo mismo pasaba con los militares, lo mismo pasaba con, decíamos recién, la gente que decía no queremos policías en las calles, ahora le están pidiendo por favor salgan y cuídennos. Claro, porque si no de otra manera esto no se puede sostener. Absolutamente. Y así mismo te diría que también tuvimos necesidad de tener esta pandemia para ratificar lo que dice la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia? Que el bebé no pertenece al cuerpo de la madre, que la vida comienza en la concepción y que obviamente al no pertenecer al cuerpo de la madre queda ratificado porque ahora nos damos cuenta que el útero materno es el lugar más seguro sobre esta faz de la tierra contra el coronavirus. Ahora, si fuese parte del cuerpo de la madre, lo más lógico sería esperar que la madre se infecta y el bebé se infecta también. Sin embargo, esto no ocurre. Entonces, ese lugar de protección, ese santuario justamente, la mejor protección del mundo, es decir, que el bebé dentro de la panza de la madre es el único ser humano sobre esta faz de la tierra que reúne la definición de salud de la Organización Mundial de Salud, que es completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Sin embargo, esta persona que tiene completo estado de bienestar físico y social es a quién quieren mandar a matar. Entonces, a ver, hemos tenido, como decía, creo que esto lo dijo Claudio Cine el otro día en televisión, hizo falta justamente una pandemia para elevar la categoría del bebé y una categoría que tenía, que era una categoría de tejido desechable a una categoría de ser humano. ¿Por qué? Porque se contagia la madre y el bebé sale totalmente indemne de todo ese escenario. ¿Me entendés? Entonces, definitivamente no es la parte, no es una parte del cuerpo de la madre, para nada, y tampoco la pandemia nos ha enseñado que con mi cuerpo yo no hago lo que quiero. Porque si yo quiero salir a la puerta de mi casa, el gobierno no me deja hacerlo, pero cómo, vos decís, che, y es mi cuerpo. No, flaco, no podés salir a la puerta de tu casa, porque si no te vas a comer una multa y hasta pena de prisión. ¿Entendés? Entonces, a ver, y por sobre todas las cosas, la pandemia nos enseña que cuidarnos es cuidar a los demás. ¿Qué significa esto? Solidaridad. Totalmente, pero esto también significa que hay necesidad de restringir algunas de nuestras libertades o libertinajes con responsabilidad para no provocar un daño a los demás, que es totalmente lo opuesto a lo que nos quieren enseñar y envenenar la cabeza de nuestros hijos con el adoctrinamiento de género. Quieren convencer a los chicos que no son ni varones ni mujeres que tienen que ir y probar absolutamente de todo. Los hipersexualizan desde el jardín de infantes, les fomentan toda clase de prácticas sexuales y lógicamente cómo se quiere, cómo se pretende disminuir el embarazo no deseado si mandan a los pibes a tener actividad sexual. Se abren la cabeza desde recontra chiquitos, es lo peor. Yo me acuerdo que en mi época, yo tengo 37 años, la primera vez que yo recibí educación sexual yo iba a séptimo grado, tenía 12 años y todavía mis compañeros jugaban a la pelota y yo jugaba a la muñeca, o sea, éramos súper nenes, súper inocentes y me acuerdo que cuando empezaron a hablar de determinadas cosas del aparato reproductivo del varón y de la nena era como que todos nos poníamos como ¿qué estás diciendo? O sea, nos poníamos colorados, me acuerdo, y ahí fue como el despertar sexual de muchos. Pero si ahora están bajando la edad porque arrancan en mi jardín directamente y con actividades que son una cosa espantosa, no podemos esperar que esos chicos nazcan, perdón, crezcan de una manera sana, de una manera correcta, como tiene que ser, si bien está perfecto, porque el justificativo que utilizan desde el gobierno, que seguro lo debe saber, pero por ahí la gente no, es para que el chico esté al tanto de por ahí, si un adulto lo quiere manosear, él tiene que saber que eso no está bien, entonces para que lo pueda denunciar. Pero una cosa es alertar al chico de un supuesto o posible abuso sexual, y otra cosa es despertar al chico a una vida sexual sumamente prematura. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Sí, a ver, lo que está bien claro es que por naturaleza los chicos no tienen ninguna duda de su sexo, que son varones, que son mujeres, y que es lo que les agrada y lo que les desagrada. En realidad, los únicos que les generan dudas son los adultos pervertidos, que tienen ellos problemas y como no se los bancan ellos, se lo quieren transmitir a los niños y que eventualmente aquella gente pase por todo ese sufrimiento que pudieron haber tenido estos tipos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque de esta forma también queda expuesto y gracias a la pandemia quedó un poco más expuesto qué es lo que es esto, esta noción del nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial que es esta serie de tendencias ideológicas, disposiciones legales y cambios... Que hasta ahora venía todo bastante encubierto. Exacto, y así se mueve. Ahora ya se mostraron tal cual. Se les cayó la careta a esta gente porque esta gente tergiversa las escalas de valores y se caracteriza por tres elementos. En primer lugar, y yo diría que dijimos recién, hay una modificación totalmente de valores éticos tradicionales y que lo justifican por un nuevo panorama económico mundial. Entonces, el nuevo panorama económico, ah no, como el panorama es nuevo, ahora hay que cambiar los valores. y esto es lo que se llama el evolucionismo moral que después si querés podemos ampliar un poquitito más. En segundo lugar, este nuevo orden mundial se caracteriza por obligar a las naciones o no obligar, digamos, nuestros mandatarios, nuestros gobernantes, hacen que nuestros países renuncien a nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque estas agencias, por ejemplo, en las Naciones Unidas, se van transformando en los que parecieran ser como ministerios de este nuevo orden mundial. Por ejemplo, el caso más claro es la Organización Mundial de la Salud que depende de las Naciones Unidas y que ellos quieren bajar este adoctrinamiento de género, que es un adoctrinamiento degenerado, con una enorme cantidad de dinero que viene del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Esta Organización Mundial de la Salud que nos viene a querer imponer cómo tenemos que manejar ciertas enfermedades sin adaptaciones a cada uno de los países, a las cuestiones locales de países, este negocio millonario que hay detrás de la administración de vacunas que ellos mismos fomentan, o que nos viene a querer imponer la plaga del aborto, que es una pandemia mucho más grande y mucho más peligrosa como vimos recién que lo que es este virus, sin importarle el costo social, sin importarle absolutamente nada de la vida de las mujeres. Y en tercer lugar, lo que hace también este nuevo orden mundial es hacer una reinterpretación de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya los derechos humanos ya no se basan en la naturaleza humana ni en el bien común de la gente, sino en ideologías y en estamentos totalmente carentes de fundamentos científicos. Por ejemplo, hay una clara abolición del primer derecho humano, que es el derecho a la vida. ¿Y cómo la disfrazan? La disfrazan de salud sexual y reproductiva. En segundo lugar, también buscan avasallar la patria potestad en aras de un mal interpretado derecho a información que tienen los niños y adolescentes. Avasallan contra la educación, la influencia de la educación. Por eso el Estado quiere imponer la educación y retirar, quitar a los padres de la educación, por ejemplo, la educación sexual que debe empezar en casa y por los padres, nunca por los padres. Por eso, en España se está pudiendo implementar el tema del PIN parental, justamente por eso. Exactamente. se buscan imponer ideologías de las minorías, estas minorías que están ideologizadas y que tienen un objetivo que es connivente con este honor de un mundo mundial. Y todos aquellos que expresan su disconformismo son atacados o son utilizados en los medios hegemónicos de comunicación que están comprados para atacarlos. Claro, ellos quieren imponer este pensamiento único y lo que en última instancia se hace un avasallamiento en la libertad de expresión. Por ejemplo, acá en Argentina hay un proyecto de reforma del Código Penal que entre otras tantas cosas expresa que la persecución de una colectividad con identidad propia fundada en motivo de género será un delito de lesa humanidad. Esto figura en el proyecto del Código Penal. Aquella persona que se exprese y no deja claro que es una persecución porque expresarse como ocurre en Francia donde hay una ley mordaza, vos te expresás en contra del aborto y podés ir a la cárcel por esto, podés tener sanciones de hasta 3.000 euros solamente por manifestar públicamente tu posición en contra del aborto. Acá van más allá y dicen se va a considerar un crimen de lesa humanidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este orden mundial. De manera que, en resumen, el nuevo orden mundial lo que hace es modificar los valores éticos, renunciar, hace que los países renuncien a su soberanía y hacen una reinterpretación de los derechos humanos. ¿Qué mayor renuncia a la soberanía que matar a tus propios hijos, que matar a tus propios habitantes, a tus propios argentinos en manos de argentinos? Lo cual es catastrófico. Ahora, lo que vos decías, María Belén, es muy difícil establecer qué clases de poderes están escondidos detrás de este nuevo mundial. ¿Por qué? Porque en buena parte la eficacia de su modo de obrar también depende de mantenerse ocultos y actuar entre las sombras, actuar detrás de los poderes que la gente considera legítimos. Y volviendo al ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, si vos querés. Fíjate lo que pasó ahora con la pandemia. Más lecciones de pandemia. La Organización Mundial de la Salud fue la misma que no dio la alarma de pandemia cuando correspondía. Exacto. Ellos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Fue la misma que demoró declarar esto que era una epidemia y transformarlo en pandemia para alertar al resto de los países. Fue la misma que se contradijo primero diciendo no usen barbijo después usen barbijo. Fue la misma que negó a Italia hacer autopsias y todo lo que hemos aprendido gracias a las autopsias que se fueron realizando. Y lógicamente fue ahí cuando el gobierno de Estados Unidos dijo basta. Dejó de financiarla y uno ve quiénes son los que más financian en esta organización mundial de la salud la que figura en el segundo lugar y que ahora va a quedar en la guardia es la fundación la fundación Bill Gates o la fundación Bill y Melinda Gates. Entonces ya sabemos quién va a ser el nuevo amo y señor de esto. Y nuevamente a ver nadie pone dinero en instancias como estas si no va a sacar nada a cambio. No, y más estamos hablando de gente billones y billones y billones obviamente. Y bueno, por supuesto entonces imaginate que esta gente salga el día de mañana con una vacuna el negocio trillonario que hay detrás de esto una inversión realmente millonaria. Por eso es tan importante que la gente María Belén entienda cuáles son las estrategias que utiliza este nuevo orden mundial para imponerse ideología. en primer lugar utiliza el neomarxismo este marxismo cultural que se va infiltrando y se va imponiendo en todos lados. Le genera una lucha de clases por ejemplo a las chicas diciéndole que el hombre que el varón la somete y todo este tipo de cosas que por ahí admito que en una época podría haber existido pero de ninguna manera Ahora no. Ahora la verdad a mí el otro día me preguntaban si yo me sentía representada o defendida por el feminismo desde algún punto de vista y la verdad que no. De ninguna manera y no solo eso. Porque creo que tenemos los mismos derechos que por hoy. De hecho si nos ponemos a estudiar un poquitito no mucho un poquitito creo que nosotros somos una de las sociedades que tenemos igualdad de derechos ante la ley no así por ahí lugares donde el islam es lo que está como religión pero todo lo que viene a ser América no tiene ningún problema creo yo ¿no? Sí pero lo que da mucha pena como parte de esta estrategia es fijate cómo utilizan a las jóvenes las convencen que legitimando esta denigrante decisión de matar a su hijo en su seno le va a ocasionar por añadidura una reivindicación de derechos que históricamente supuestamente han sido cercenados ¿me entendés? entonces les hacen pensar que si van que si legitiman eso están reivindicando otra serie de derechos como podría bien ser igualdad de oportunidades igualdad de salarios pero si vos mirás lo que pasa en los países donde el aborto es legal las mujeres ganan un 20% más que los varones entonces déjense de engañar y utilizar esta gente y también es una estrategia que se ha observado también en minorías influyentes como el famoso lobby LGTB los victimizan les hacen creer que son perseguidos cuando en realidad vemos como ellos mismos persiguen y calumnian aquellos miembros del LGTB que por ahí están en contra del aborto entre ellos se matan entre ellos obviamente que esto no tiene nada que ver con la orientación sexual que pueda tener una persona en el transcurso de su vida que de hecho a ver muchas veces perdón que te interrumpa pero muchas veces a los defensores de la vida se nos cataloga como homófobos como personas que discriminamos que nos metemos en la vida privada y en las sábanas del otro a mí particularmente y creo que a vos también nos interesa muy poco lo que cada uno haga de su vida en forma privada esto va más allá esto es algo que están queriendo imponer es diferente es decir cada uno está en libre elección elegir lo que más le guste esto es otra cosa por supuesto y te imaginarás que yo como urólogo tengo muchos pacientes con toda clase de orientación sexual me encanta ayudarlos como lo hago con todos mis pacientes de manera que esto no tiene nada que ver con la orientación sexual esto en realidad este tipo de lobbies al igual que el nasofeminismo terminan siendo colectivos que han visto detrás de esto un negocio para escalar en situaciones de poder y otra a ver esto es una estrategia después tenemos la estrategia de la socialización de las adicciones vos fijate como imponen y permiten el consumo de marihuana en distintos países lo tratan de imponer como sea lo disfrazan de medicinal el tema del moral evolucionismo o el evolucionismo moral en la cual por ejemplo nos quieren hacer creer que si antes abortar está mal ahora el abortar un chico matar un bebé está bien porque es la evolución natural de la sociedad es decir tenemos para hacer eso eso me me lo dijo una persona que está estudiando medicina yo la verdad y me quedé cuando me dijo eso y de hecho yo le dije pero escúchame la concepción es desde el momento que se une el óvulo con el esperma o sea yo no me voy a poner a explicar algo que todo el mundo lo sabe biología de primaria o sea no hay ninguna novedad creo que no ha salido nada nuevo con respecto a ese tema y es una vida es un ser humano y te dicen no es una bolsa de células que me lo diga alguien que no tiene ni idea bueno ponele pero alguien que esté estudiando medicina o sea si vos vos te tenés que encontrar con un estudiante de medicina sea la especialización que sea y te dice algo así vos que le respondes lo primero que pienso que el chico si rindió ya a ver si ya pasó segundo año de la facultad es decir que ya rindió la materia que se llama histología embriología humana que es donde te estudia la evolución del ser humano dentro de la panza de la madre y el chico la probó lo primero que pienso es que el tipo afanó la materia porque el tipo no aprendió un pome no tiene ni la menor idea hay 20.000 motivos por el cual digamos un bebé en la panza de su madre no es un conjunto de células en ninguna etapa de su gestación y la diferencia un conjunto de células yo la saco es ver yo vengo me corto el brazo y si me muero me voy a la tumba con el brazo roto con el brazo cortado ahora ese bebé que se formó si la madre se muere tenemos múltiples ejemplos de mujeres embarazadas accidentadas o con lo que se llaman muerte cerebral que el bebé nació igual entonces si es una parte de su cuerpo y un conjunto de células ese chico no puede sobrevivir pero esto para citar un ejemplo el bebé tiene lo que se llama células toti o multipotenciales ¿qué significa esto? son células que tienen la capacidad de formar y generar órganos entonces las células comunes del cuerpo yo saco células del músculo las pongo las pongo arriba de la mesa y en 3-4 horas esas células están podridas se murieron acá no acá el bebé que se gestó digamos ese embrión que se formó es decir lo que se llama el blastocito la mórula ese bebé ese embrión vive 7-8 días solito luego de la fecundación es decir el espermatozoide se fusiona con el óvulo a partir de ahí se forma el embrión ese embrión vive 7-8 días solito en la trompa de falopio hasta que se implanta si fuese si fuese un conjunto de células de ninguna manera podría sobrevivir 7-8 días solos e implantarse y el que le da la señal a la madre inicialmente para formar la placenta no es la madre es el bebé la madre le ofrece como en todos los mamíferos un ecosistema en el cual sobrevivir pero de ninguna manera forma parte de su cuerpo el clásico ejemplo es aquella persona imaginate que vos decís vos tenés un avión privado y de pronto aceptás tener un pasajero a bordo y el avión despega de pronto promediando tu vuelo promediando tu viaje vos te das cuenta que te cansaste de ese pasajero y no lo querés más eso no te justifica ni te permite a vos tirar al pasajero por la ventana y se caiga al vacío ni tampoco ese pasajero forma parte de tu avión es una persona distinta es una persona independiente tiene un ADN distinto a tus padres a las personas que lo engendraron entonces este chico si te dijo eso lamentablemente tiene que volver a la facultad y volver a rendir la materia pues no tiene ni idea la diferencia entre un conjunto de ser humano un ADN totalmente separado independiente y eso es lo que vos decías hace un rato tiene que ver con esta noción del relativismo ¿qué significa el relativismo? todo el mundo tiene la razón entonces yo me alcoholizo mira que bien tiene razón vamos a dejarlo que se alcoholice yo me drogo mira que bien vamos a dejarlo que se drogue yo me prostituyo mira que bien tiene razón se debe prostituir de ninguna manera de ninguna manera es así por eso estamos viviendo prácticamente esta época de la posverdad en la cual ya la verdad no importa sino lo que uno sienta entonces una barra basada como hemos visto en el congreso en la voz de una personalidad del mundo artístico del teatro el jet-set lo que vos quieras una barbaridad a veces termina siendo más creíble que lo que dice la ciencia lo que puede decir un médico o un científico ¿me entendés? con datos totalmente confirmados esto tiene que ver justamente con esta noción del cientificismo malentendido ¿me entendés? cualquier persona que va y publica cualquier cosa no importa no importa que son falsedades ¿sí? para engañar a la opinión pública ¿sí? ya como como ataca los sentimientos como como influyen los sentimientos la gente compra esta cosa y cualquier persona que diga lo contrario es atacada es independiada ¿me entendés? y lo estamos viendo con la pandemia parece que la pandemia ahora justifica todo justifica la corrupción justifica comprar fideos hasta el 300% de su valor justifica como hizo la reta comprar barbijos de lujo ¿me entendés? justifica hacer cenar las libertades individuales justifica cerrar el congreso justifica empezar a fabricar dinero y tener una inflación de locos acordate que antes de la pandemia el dólar estaba a 90 el dólar blue y ahora el dólar blue ya están diciendo que se fue a 120 esto es una devaluación del dinero del 25% cuando los medios oficiales dicen que la devaluación de marzo fue solamente del 3% entonces hay que tener mucho cuidado que es lo que estamos permitiendo que esta gente haga y por supuesto también hay otras cosas que apuntan a este nuevo orden mundial para seducir y alucinar a los jóvenes que es la gente más vulnerable el materialismo la cultura del descarte la cultura del hedonismo que es el placer por el placer mismo sin importarle a lo demás todo lo contrario a lo que estamos diciendo ahora que es cuidar es cuidarte ellos no ellos dicen busca el placer y no te decir importante a qué precio lo que decíamos hace un rato el evolucionismo moral en aras de ser una sociedad más moderna entonces tenemos que tener mucho cuidado pero este tipo de cosas yo creo que están quedando un poco más al descubierto y la gente está empezando a tener un poquitito más de conciencia de este tipo de peligros mirá ahora que decís esto cuando tuve la oportunidad de estar en el programa de Danan un chico de Uruguay un chico jovencito tendría 20 años me escribió por privado diciéndome que desde que se legalizó el aborto en Uruguay obviamente aumentó la cantidad de muertes de una manera impresionante de mujeres y obviamente la cantidad de abortos aumentó de manera exponencial aunque eso las feministas lo niegan pero bueno están todos los datos en el Ministerio de Salud del país de Uruguay y lo que me decía este chico que me llamó poderosamente la atención y que es por ahí el lado que mucho no se tiene en cuenta en todo esto del aborto o se pasa un poco de largo es el tema de las enfermedades él me decía que el aborto no es que se está viendo como una última opción sino que se está viendo como un anticonceptivo vos fíjate ya arrancamos más de la base porque anticonceptivo es antes de pero bueno allá en Uruguay se está viendo como un modo anticonceptivo como la única solución y que lo único que les preocupa es si la mujer queda embarazada pero no les preocupa bajo ningún punto de vista si esa mujer contrae algún tipo de enfermedad y dice que la cantidad de chicos de 16 a 25 años que tienen todas las enfermedades por contagio digamos sexual es increíble que él nunca dice que le preguntaba a los padres a ver si alguna vez había pasado algo así y dice que no que van muchos chicos que obviamente tienen sida que tienen sífilis enfermedades que vos las sentís y te hacen del siglo no sé de la antigüedad y de golpe encontrarte con chicos tan jóvenes que les quiten ese chip o esa información como vos decías con un libertinaje tal que no importa porque total el único problema es si quedás embarazada después no importa más nada y eso como como se encara desde el Estado digo yo o sea que solución se puede brindar mirá yo te puedo mostrar a ver no sé si te voy a poder mostrar como quisiera ahí está mirá a ver tengo ahí la computadora esas son las cifras abortos de Uruguay no sé si llegás a leer algo ¿se puede leer algo? sí vos fíjate ahí donde está el puntero en el año 2013 en Uruguay se habían hecho 7.171 abortos en cuatro años o en tres años entre 2013 y 2016 el número de abortos aumentó a 9.719 y esto y esto lo hemos visto en todos los países del mundo ¿qué significa esto? que la legalización del aborto no hace otra cosa más que aumentar el número de abortos datos del mismo Ministerio de Salud de Uruguay el 99% de los abortos son a pedido de la madre ¿qué significa esto? que menos del 1% solamente son por situaciones de abuso violación o lo que sea en otras palabras efectivamente lo que te dijo tu amigo uruguayo la enorme mayoría casi la totalidad de los abortos se usa como método contraceptivo de emergencia es decir ya no les importa nada y también hemos visto estas mismas cifras similares por ejemplo en España en España la enorme por supuesto yo te las podría mostrar acá justo las tengo las tengo acá en la computadora pero para que la gente para ser claro y concreto el número de abortos luego de su legalización en España aumentó 10 veces hoy en España se hacen casi 100.000 abortos por año ¿sí? están rondando ese valor ¿sí? y habían empezado con 10.000 11.000 abortos entonces en todos estos años aumentó 10 veces pero lo más grave es el impacto que tiene a nivel demográfico España es un país que hace 4 o 5 años 6 años es más te diría casi en la última década su población no aumenta lo que es claro es una población envejecida como se dice totalmente lo que es más aún en los últimos 3 años han tenido más o sea la tasa de netalidad tienen tasa de netalidad negativa es decir son más los que mueren de los que nacen lo cual le genera mucha preocupación ¿por qué? porque esto disminuye la población económicamente activa que es la que necesita un país para sostener a los jubilados a los más grandes entonces ¿qué tienen que hacer los gobiernos? tienen que aumentar la edad jubilatoria ¿para qué? para que la gente siga trabajando para que la gente siga aportando al fisco para que siga aportando al estado y mantener a todos estos políticos parásitos que como ya hemos visto mil veces en su mayoría afortunadamente no todos en su mayoría son corruptos viven del estado y y no saben hacer otra cosa estamos viendo generaciones enteras de políticos padre hijo abuelo es decir todos que han vivido del estado son parásitos del estado por eso necesitamos una nueva generación de políticos que tengan por lo menos bases de honestidad que tengan bases de principios tenemos que recuperar los valores el valor de la familia el valor de la vida misma y no que antepongan ellos sus bolsillos por sobre los intereses y el bien común si vos hoy por hoy supongamos que ya se vienen las elecciones de nuevo ¿qué partido en Argentina vos crees que tiene al menos como base esos valores? al menos como base más allá de como fuerza política digamos como la base ese tipo de valores mira en las últimas elecciones a la única gente a la única agrupación partido político que he visto defender la vida y la familia fue a la dupla de uno de nuestros grandes héroes de Malvinas que es el Juan José Gómez Centurión y Cintia Jóton a ver yo antes eran cosas que yo por ahí ni me fijaba ni que los políticos lo tenían en su plataforma y que hemos aprendido en tantos años la verdad todos los políticos digo todos los gobiernos no los políticos todos los gobiernos van a ser trapizondas van a ser van a tener actos de corrupción van a tener toda clase de cuestiones que atenten contra la integridad de la sociedad entonces por lo menos lamentablemente tenemos que ir a este conformismo hasta que no aparezca una nueva generación de gobierno como por ejemplo la tiene en España con el Vox que por lo menos me respete la vida una fuerza increíble exactamente por lo menos me respete la vida respete la vida de mis hijos respete mi patria potestad me dé la capacidad de educar a mis hijos como yo creo que es acorde a los principios y valores morales que deben tener ¿me entendés? y la única gente que me lo ha permitido en este caso han sido la dupla Gómez Centurión y Cintia Jóton el resto lamentablemente son más de lo mismo aquellos que piensan que más que un gobierno de derecha no tienen la menor idea totalmente fue el que abrió la tranquera a toda esta basura ideológica fue la que a ver desde cuando la gente dice no permitió el debate el aborto desde cuando el aborto el derecho a la vida es motivo de debate ¿cuándo hay que debatir el derecho a la vida? fue el que le abrió la tranquera si ya debatimos eso que nos queda exactamente porque hoy hoy te matan digamos a ver la misma gente la misma gente que a ver que promueve la industria del aborto es la misma gente que el día de mañana va a ver a sus hijos que son los que los van a llevar a la eutanasia no sé por qué tenemos esta bueno de hecho en España ya se está trabajando en plena pandemia digamos toda la la cuestión política están ya viendo la posibilidad de poder implementar la eutanasia sí a ver lo que pasó en España y en Italia fueron situaciones muy puntuales de desborde es decir falta de insumos falta de respiradores falta de camas en terapia intensiva entonces vos tenés por decirte lo que se llama triage hacer una escala de valores a ver quién tiene la mayor probabilidad de sobrevivir entonces vos tenés tres personas que se van a morir y vos decís bueno muy bien para las tres personas tengo un solo respirador y eso digamos y ese respirador se lo tengo que decidir a ver cuál es la persona que tiene más probabilidad de salvarse para asignárselo y lamentablemente a los otros dos no poder ofrecérselo pero en realidad la eutanasia es a ver es decidir digamos ahí uno no tiene más remedio en la eutanasia se está decidiendo quién debe vivir y quién digamos no quién debe vivir quién debe morir entonces según los criterios de eutanasia hay que salir y matar a todos los viejos ¿por qué? porque generan un gasto para el Estado porque no producen porque si total en un tiempo determinado se va a morir y hemos visto entrevistas realizadas a nuestro presidente antes de asumir la presidencia donde él legitima este tipo de cuestiones y nadie sobre esta faz de la tierra se puede arrogar el derecho a quién debe vivir y quién debe morir como ocurrió en el siglo pasado acordate con la esclavitud acordate con el nazismo acordate hasta incluso en la época no sé hace muchos años con los samuráis donde el mandamá le decía muchachos ustedes tienen que morir y se tenían que matar y no había otra forma es decir donde la gente se pensaba que eran dueños de la vida de los demás ¿por qué? porque todas las ideologías el marxismo el estalinismo todas las ideologías del siglo XIX y del siglo XX terminaron en dictaduras y nos están retrotrayendo a esas dictaduras del siglo XIX y del siglo XX arrogándose el derecho de quién debe vivir y quién debe morir cómo tengo que educar a mis hijos fíjate la vergüenza de este ministerio de salud que ahora salió a decir qué actividad sexual tiene que tener la gente en su casa eso en el momento te soy sincera me largué a reír porque dije te tenés que meter en mis sábanas a ver qué es lo que hago con mi marido o sea por el amor de Dios me causó muchísima gracia y al mismo tiempo ahí te das cuenta que están queriendo controlar hasta el último detalle o sea no es algo gracioso si bien en el momento me causó gracia pero es bastante enfermizo en realidad bueno ese es el avasallamiento del estado que estamos viendo lo que te decía hace un rato que pareciera ser que la pandemia justifica absolutamente todo o sea la pandemia es como que la pandemia permite todo permite la corrupción permite meterse en su casa y decir qué actividad sexual tenés que tener permite todas estas trapizondas de los fideos y vos fijate cómo esta gente está utilizando este método pareciera que está utilizando un método de tanteo ¿me entendés? de tomar medidas marxistas de tomar medidas de pensamiento único de pensamiento hegemónico como ha ocurrido por ejemplo hace poco cuando quisieron apropiarse de las camas de los sanatorios privados avanzando sobre la propiedad privada se metieron se metieron también con la industria de los respiradores artificiales la gente había algunos gobiernos provinciales habían hecho reservas de respiradores vino al ministerio de salud y le dijo no muchachos estos respiradores no van para esta provincia estos respiradores van para la provincia de Buenos Aires nuevamente avasallando la propiedad privada han salido a buscar a los médicos cubanos que ya sabemos a ver podemos charlar un rato de esto pero son gente que está victimizada que son abusadas que viven situaciones de totalmente abuso y los quieren traer y sabemos ya sabemos lo que hemos visto en Venezuela en México que esta gente hace trabajo de inteligencia adoctrina a la gente son alcahuetes para decir quienes están o pueden estar a favor o en contra de los distintos regímenes entonces y lógicamente han probado han tanteado y han ido para atrás han tanteado han ido para atrás fíjate lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires haciendo que los mayores de 70 años tengan que pedir un permiso para bajar a la puerta de su casa como si los mayores es una discriminación total sin fundamento científico a ver yo tengo gente de 70 años 75 80 90 años que está espléndida y vos les vas a permitir bajar a la puerta de su casa y que tiene pedido un permiso para ir a comprar para ir a la frutería entonces pero vos fíjate como son medidas donde avanzan tantean y retroceden es decir vamos vamos a avasallar vamos con las camas de los privados después se dan cuenta que la gente no lo aceptó y van para atrás vamos por los médicos cubanos vamos a traer médicos cubanos cuando Argentina es uno de los países que más médicos por habitante tienen y entonces de pronto dicen por ahí vamos para atrás y no lo hacemos ya vimos que el ministro de salud se despegó de esa decisión de pronto van por los jubilados de 70 años y después relativizan bueno en realidad tienen que pedir permiso pero pueden pero el permiso no tiene que ser tan exigente entonces realmente al fin este es un comentario de chorurismo político están haciendo este gobierno está haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior que decidía algo y después lo volvió para atrás decidía algo y lo volvió para atrás yo me acuerdo que fue una de las críticas máximas del peronismo entre comillas en contra del macrismo ¿no? como que hay que ponete de acuerdo que decís una cosa después te retractás y ahora están haciendo exactamente lo mismo bueno vos fijate hay un editorial de un chico de un periodista que es el que es Jonathan Biale hay un editorial que habla justamente del digamos del relativismo es decir lo que para el gobierno de Macri era meter la mano del bolsillo de los jubilados para este para este gobierno es un acto de solidaridad ¿me entendés? a ver tanto el anterior como este son básicamente lo mismo yo creo que este además es 20 veces peor ¿cuál es la única diferencia que yo les veo? es que antes a ver uno dice ¿qué es peor? el policía que roba o el ladrón que roba entonces el gobierno anterior el presidente por lo menos que fue al congreso eucarístico en Tucumán en el año 2009 a decir que la vida comienza en la concepción de pronto de un día para el otro salió a cuestionar el derecho a la vida de estos niños yo creo que en ese sentido esta gente es un poquitito más honesta entonces ellos desde el minuto cero dijeron muchachos acá vamos a matar a los argentinos hermanos argentinos y lo dejaron en claro desde entrada y yo quisiera te diría como mensaje final si nosotros salimos de esta pandemia creyendo que nuestro éxito laboral no comienza con un cambio en nuestra filosofía de vida o conducta fuera del ámbito laboral entonces creo que no habremos aprendido nada hoy más que nunca nos damos cuenta que en nuestro encierro que estamos viviendo nuestra soledad que como decía Parrado ningún éxito en la vida justifica un fracaso en la familia por eso es tan importante que la defendamos la familia como sea y este gran problema es el a ver y este problema viene por la indiferencia es decir no podemos seguir siendo indiferentes a el avasallamiento que estamos que estamos sufriendo hacia nuestros hijos hacia su educación hacia los bebés en el seno materno hacia lo que nos tiene en voz es decir que nos podrán poner 100 cuarentenas pero nunca van a poder encuarentenar nuestra fe nuestras creencias nuestro espíritu y por sobre todas las cosas nuestro amor por los seres queridos ahora sí te agradezco enormemente un abrazo no por favor muchísimas gracias de corazón para mí o sea es como cuando te dicen es un sueño hecho realidad bueno así que si no sé voy a poder dormir porque estaba con unos nervios yo dije ah voy a tener al doctor Fernando Cecín de qué le voy a hablar qué le voy a preguntar este así que para mí es un tremendo honor gracias por todo lo que haces gracias porque a personas como a mí nos despertaste por ahí del letargo por ahí en mi caso particular digamos por toda la cuestión de lo que yo vivía hace 10 años atrás y demás como que yo lo tenía callado pero en líneas generales tanto tu trabajo como el de la doctora Chinda Brandolino y el de tantos otros que pareciera que pasara desapercibido en realidad no así que gracias yo desde mi bien de lugar te insto a que sigas adelante a que sigas luchando de a poquitito personas nuevas nos estamos sumando desde el total anonimato no estás solo y lo sabes perfectamente porque aparte de tu familia tenés muchísima gente que te apoya y que está con vos la verdad es que es loable lo que haces cómo defendés la vida cómo lo hiciste en el congreso y cómo lo haces todos los días desde tu trabajo desde las conferencias que has dado y que volverás a dar gracias también aprovecho de ser los públicos no sé si te va a gustar pero bueno perdón por haberme ayudado con el tema de video testimonial eso para mí significó muchísimo fue el empujecito que me faltaba porque tenía muchas muchas dudas y sin embargo tus consejos me ayudaron un montón así que la verdad muchísimas pero muchísimas gracias desde acá toda la fuerza yo sé que en algún momento cuando pase todo esto nos vamos a poder conocer personalmente y la verdad que para mí es un tremendo honor estar hablando con alguien como vos que realmente defiende la vida y que no lo hace de la boca para afuera sino que lo vive todos los días así que muchísimas gracias mira en realidad es importante que aunque sean los pocos que quedan en la audiencia entiendan que para nosotros los médicos o por lo menos para mí la defensa de la vida tiene que ver hasta incluso si vos querés con una obligación de médico es lo que juramos cuando nos graduamos respetar la vida de la concepción hasta la muerte natural y aún bajo amenaza no admitir utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad pero yo te diría que los grandes los grandes héroes de esta lucha en realidad son gente como vos gente que no tiene un compromiso laboral si vos querés o un deber laboral vinculado a esto es la gente que ha vivido las cosas que ha vivido ha superado sus miedos ha superado sus dificultades ha salido adelante y ha salido a dar la cara y ha salido a contar sus vivencias yo no puedo contar como médico puedo contar mostrar los datos científicos pero los testimonios que puede dar una persona como vos o todas aquellas personas que han pasado que han sido víctimas del aborto que han sido víctimas de la violencia que por ahí han tenido la mala suerte de tomar una mala decisión en su vida cual todos nos podemos equivocar en la vida pero también podemos corregirnos y salir a contarlo yo creo que tiene mucho más mérito técnicamente de lo que podemos decir nosotros los médicos que en última instancia nos guste un poco más un poco menos hay gente que puede estar un poquito más a favor o en contra en realidad termina siendo nuestro deber como médico de nada me sirve a mí ser un gran especialista haberme formado en los Estados Unidos hacer técnica fantástica la que vos quieras si soy absolutamente incapaz de defender lo más básico que la defensa de la vida entonces nuevamente las felicitaciones para vos para ustedes la gente de la audiencia y en realidad los que tienen que tener ese coraje para seguir adelante y siendo revolucionarios seguir haciendo lío como decía el Papa Francisco justamente son ustedes que están del otro lado así que te mando un abrazo enorme un abrazo a toda la audiencia y estamos en contacto para cuando quieras Bárbaro muchísimas gracias y gracias a toda la gente que se conectó bueno muchas gracias a vos adiós